bienvenidos bienvenidas amigos amigas un día más estamos aquí con nuestra cita yo creo que si estás aquí en estos momentos no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar en estos momentos mi nombre es teresa y vamos a comenzar la lectura antes de comenzar voy a hacer una canalización con los ángeles de la atlántida para ti a ver qué mensaje hay para ti en el día de hoy tenemos al arcángel uriel el compañero divino nuestras relaciones se expresan parte del tejido más profundo de nuestra existencia mientras evolucionan a través del crecimiento de nuestra vida uriel desea que sepas que la compenetración que tienes con algunos de tus amigos está cambiando en este momento para así reflejar los procesos del núcleo interno que están evolucionando en tu interior estos cambios son muy naturales y uriel te pide que sometas todos los sentimientos a la noción del compañerismo ofrecida por este exquisito ángel realmente los 12 ángeles de la atlántida te vigilarán a ti y a tus relaciones y os ayudarán a todos a realizar unas transiciones sencillas y llenas de amor al mismo tiempo estate preparado para recibir nuevas amistades que van a reflejar los muchos intereses que están floreciendo a través de tu flujo creativo la decepción a veces puede llevarnos a un estado en la vida en el que se desgasta nuestra fe en el yo en los demás o en la fuente uriel te está recordando amablemente que practiques la creencia la fe y la confianza ya que las tres están vinculadas al amor sencillamente reza una oración amable a uriel a la fuente solicitando desarrollar la musculatura de la confianza y para que se lleve la fiebre de la desconfianza al igual que las altas cimas del maravilloso y confiado ver es tu hacia avanzarás una vez más con alegría en tus pasos siempre puedes confiar en los ángeles ya que ellos aman por el bien del amor bueno pues este ha sido el mensaje para ti en el día de hoy creo que es un mensaje muy bello y ahora sí ahora vamos a iniciar tu lectura bueno pues vamos a ver acontecimientos que están más próximos por venir vamos a ver tres primeras cartas tenemos unas de espadas un 2 de oros un 6 de bastos vale pues iniciamos con el tema de trabajo con el tema laboral las cartas no se nos marcan un inicio un inicio de etapa un inicio de trabajo un inicio de una actividad vamos a empezar una actividad o bien podemos empezar un negocio un nuevo proyecto una colaboración con otras personas y eso va a ser como muy exitoso vas a conseguir el éxito en esto que vas a iniciar vas a verte rodeado de gente vas a trabajar con mucha gente y tú vas a destacar por encima de los demás entonces es como que también las personas que están alrededor se van a alegrar y te van a felicitar y van a compartir contigo tu éxito de acuerdo vas a entrar en balance en equilibrio las cartas así lo dicen con el tema económico o te dicen que también que tengas un cierto equilibrio con lo que recibes y con lo que gastas ahí ahí nos están dando como un toque de atención las cartas que tengamos cuidadito con lo que entra con lo que sale bueno continuamos tenemos un 4 de oros tenemos la carta de la muerte y tenemos la reina de espadas nos hacen una observación las cartas que estarás también tratando con una persona o con un superior o con un jefe o con alguien que es un poco autoritario es una persona que le gusta tener bastante control sobre todas las cosas sobre todas las situaciones y te va a decir las cosas un poco sin adornos o sea te va a decir directamente lo que no le gusta lo que está mal lo que le desagrada y también lo que le agrada en su carácter es su forma de ser esta persona porque bueno está en una en una situación que tiene que tener más o menos ese ese comportamiento porque fue contratado para eso y fue contratado por esa personalidad que tiene esa persona de ser bastante clara bastante directa a la hora de decir las cosas no las dice adornándolas no entonces es un poco como que bueno te digo las cosas porque te las tengo que decir pero no no te las adorno para no hacerte daño entonces a veces puede herir un poco a las personas la forma en que esta persona se comunica nos estamos dirigiendo hacia una etapa de cambios de cambios de novedades de cosas nuevas y de cosas buenas de cosas buenas estos cambios van a ser bastante positivos tres cartas tenemos un 9 de espadas un caballero de oro y un caballero de bastos bueno esta carta nos viene a decir un poco el momento que estamos pasando o quizás lo estemos terminando de pasar o lo estamos pasando en este momento es un momento de dudas de indecisiones de de miedos también que vamos a tener que afrontar no no hablo de afrontar las situaciones sino hablo de afrontar esos miedos que son infundados que son creados por ti en tu mente casi siempre solemos preocuparnos y estar preocupados por cosas que nunca llegan a suceder así que al tanto de esos pensamientos que son los que te están martirizando porque son demasiado negativos y te producen malestar físico el malestar físico que tienes en estos momentos está creado por tu forma de pensar así que cámbiate al al otro polo en vez de estar en el negativo pásate al polo positivo aunque se dice muy fácil no pásate pásate al polo positivo bueno pues intenta gradualmente esos esos pensamientos evitarlos y sustituirlos por otros pensamientos que te creen alegría que te creen felicidad si tienes que usar recursos externos utiliza recursos externos como puede ser la música yo si tengo un día lo mejor de que a veces hay días que es una cosa detrás de otra sin sin ser problemas pero como una cosa se ha desajustado viene otra viene otra cojo agarro mi coche y camino con mi coche con la música a todo volumen me transforma me transforma conducir porque me encanta y me transforma la música que la llevo a todo volumen y me eleva la energía empiezo a ver las cosas de otra manera y encuentro y busco las soluciones de mil maneras diferentes pero no pierdo ni un segundo en estar alimentando pensamientos negativos o emociones negativas porque claro un pensamiento negativo un pensamiento de tristeza un pensamiento de dolor viene acompañado de una emoción y esa emoción ya se instala para todo el día y estamos como con pena con tristeza no 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 te lo puedes permitir así que tú echa mano de tus recursos para cambiarte y dirigirte al polo positivo porque estando en el polo negativo pensando negativo ni vas a solucionar los problemas ni vas a encontrar la solución ni la claridad ni absolutamente nada nada más que dolerte la cabeza así que cuanto antes busques un recurso si si es bueno para ti leer pues búscate un libro que te mantenga con tu mente en el libro en lo que estás leyendo y te olvides por un momento de ese problema que puedas estar atravesando bueno dinero económicamente vamos a ir mejorando nuestra situación porque además ya te dije que venían cambios la carta de la muerte es la carta de la resurrección vamos a resurgir en el tema económico vamos a resurgir en el tema laboral dos aspectos muy importantes que son a veces los que más preocupan al ser humano aparte del tema de las relaciones que se también nos hace entrar en un bucle sumamente fastidioso pero por regla general trabajo y economía nos mantienen bastante preocupados a la gran mayoría de las personas vamos a continuar con tres cartas más tenemos un caballero de copas tenemos un tres de bastos y tenemos a la suma sacerdotisa vale el amor va a hacer acto de presencia para muchas personas vamos a conocer a una persona vamos a conocer a una persona en una actividad de ocio en un sitio donde nos vamos a reunir con gente donde estaremos con gente y ahí es donde vamos a conocer a esta persona en un sitio que frecuentamos y que estamos con mucha gente vamos a tener también como ciertos movimientos en nuestro interior que se van a ver reflejados en nuestro mundo físico digo movimientos porque vamos a tener como una evolución espiritual algunas personas muy muy significativas vamos a saber vamos a conocer cómo contactar con la fuente cómo contactar con el yo superior y esto nos va a ayudar muchísimo a que haya cambios en nuestro mundo físico cuando nosotros cambiamos cambiamos nuestro interior nuestra forma de pensar nuestra forma de hablar va a cambiar nuestro mundo sí o sí lo que pasa que la gran mayoría de las personas no están preparadas para oír estas cosas o para entenderlas y hay un dicho que dice que hasta que el alumno no está preparado no aparece el maestro por eso tampoco me extiendo en explicaciones porque mucha gente tampoco las va a entender continuamos quiero deciros que yo no leo las cartas porque si yo no hago una lectura hoy en día cualquiera puede leer una unas cartas hay doscientos mil manuales doscientos mil libritos para leer unas cartas no se trata de leer cartas no 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 ni muchísimo menos yo lo que hago es un tarot terapéutico un tarot espiritual porque mi lectura es a través de la metafísica de acuerdo por eso os hablo muchas cosas que algunos os quedan así un poco os resultarán un poco raras lo que escucháis no porque estoy digamos con todas las enseñanzas de metafísica que me gustaría en pequeñas pinceladas o en pequeños iros abriendo un poquito la mente y por eso mi lectura es una lectura un poco atípica un poquito diferente porque me gustaría que entendierais algunas cosas que os os digo y os la digo un poco subliminalmente de acuerdo bueno vamos a continuar mi deseo es que a todas las personas que estáis viendo mis vídeos de mi canal deseo fervientemente que todos estéis en una abundancia exquisita estéis rebosantes de salud y estéis también con un trabajo exquisito y excelente ese es mi deseo para todas las personas tres cartas sota de copas cinco de copas cuatro de copas tenemos sentimientos tenemos aquí sentimientos las emociones y el amor como os dije hay una persona que vas a conocer una persona un nuevo amor va a llegar vas a conocer una persona pero pero a ver no sé si es que no vas a estar preparado no sé si es que te pilla en un momento que a lo mejor tú no 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 quieres una relación o no quieres una pareja o no estás por la labor pero te digo porque te digo porque no estás preparado no vas a estar preparado porque estás todavía con duelo por tu anterior relación estás todo el día en tu cabeza dándole vueltas qué es lo que pasó porque esto terminó porque no me dio explicaciones qué es lo que ocurrió porque me engañó porque me decepcionó vamos a ver vamos a ver deja las cosas donde están lo que pasó pasó déjalo donde está ya no existe pertenece al pasado y muchos estáis en esa tesitura me volverá a llamar volver a contactar volveré con mi es volveré vamos a ver vive el momento presente no desaproveches ninguna ocasión que te se presente de ser feliz de estar bien de disfrutar de vivir de vivir de vivir y sólo se vive en el momento presente ni se vive en el futuro ni se vive en el pasado y aquí estamos con nuestra cabeza donde no debe de estar estamos todavía pensando en lo que podía haber sido y no fue en lo que perdimos en lo que no se logró en lo que no se dio pues no déjalo déjalo si no se dio es porque no se tenía que dar porque no era lo mejor para ti porque lo que es para ti ni que te quites ni que te pongas va a ser para ti eso tenlo claro y el amor es algo que no se busca el amor llega el amor llega continuamos tres cartitas personas que estáis en una relación de pareja aquí me sale un amor por parte de los dos una una relación súper bonita una relación muy gratificante y aquí me está saliendo como que hay alegría como que hay alguna festividad que se va a celebrar en conjunto con seres queridos con amigos hay una reunión bastante grande de familiares de amigos en el hogar o sea digamos que el hogar es como que va a ser una fuente de felicidad y también de dinero no va a faltar en tu casa el dinero no va a faltar pero vamos para nada va a haber muchísima abundancia a todas las personas que tenéis una convivencia con tu persona especial con tu pareja que tienes hijos que tienes un hogar que tienes una familia y esto va a seguir multiplicándose y esto va a seguir sumando y esto va a seguir floreciendo esta relación digamos que va a seguir para adelante por muchísimo tiempo estamos delante de la rueda de la fortuna un siete bastos un tres de oros por lo tanto llega una etapa de estar arriba del todo aprovechala disfrútala vívela y deja de lado las cosas que te puedan incomodar las cosas que no tienen importancia no se la des dale importancia a tu casa tu hogar a tu familia y a tu gente con la que disfrutas y con la que estás porque tan pronto podemos estar arriba como podemos estar abajo y esta etapa que viene es de estar arriba la rueda de la fortuna ahora mismo está girando hacia arriba vas para arriba estás ascendiendo para arriba disfruta esta racha porque son rachas y disfruta esta racha de estar arriba porque lo mismo que estamos arriba estamos abajo así que es tu momento y no le des importancia a cosas que ni la tienen vamos a continuar un 4 de bastos un 8 de oros un 10 de espadas algunos vais a iniciar unos estudios o los vais a terminar que hace tiempo que iniciasteis pero es una etapa de de hacer formaciones o de cambiar de profesión pero aquí vienen bueno pues estos cambios a nivel personal en cuanto a los estudios y también hay nuevas amistades que vais a conocer entráis en nuevas amistades también el arcángel en el mensaje del arcángel te hablo de este tema de las amistades de los nuevos compañeros de viaje también que se van a ir haciendo y las cartas nos confirman el mensaje de los arcángeles de acuerdo continuamos un 8 de bastos un 4 de oros un rey de oros vamos a ver noticias que estamos esperando documentos papeles eso llega en los próximos días es inminente es rápido también para los que no tienen trabajo hay una llamada y una comunicación de inicio de trabajo aquí vamos a tener que tener un poquito de cuidado con el dinero ya os lo dije en la primera carta balance y equilibrio con lo que entre con lo que sale y aquí nos dicen cuidado con los ahorros cuidado con los ahorros no vaya a ser que alguien bueno pues quiera aprovecharse un poco de ti de tu buena voluntad de tu buena fe y te pida dinero y no te lo devuelva así que es un no rotundo a quien se acerque por temas de dinero y vas a vas a tener una racha bastante bastante buena en abundancia muchos vais a obtener un mejor puesto de trabajo o un trabajo mejor o un ascenso esto viene acompañado de dinero y esto viene con dinero y un buen dinero y os va a permitir pues bueno pues hacer muchas cosas de las que no se han podido hacer hasta estos momentos por lo tanto es una etapa magnífica pero magnífica de acuerdo bueno unas de copas el loco y el 10 de copas este ar de copas nos está hablando de sentimiento nos está hablando de amor que viene una etapa de vivir con muchísimo amor vas a dar y vas a recibir amor o parte de algunos que vais a conocer una persona nueva los que no tenéis pareja y los que estáis en pareja bueno pues igual el amor va a hacer acto de presencia en vuestras vidas con mucha intensidad con mucha fuerza con mucho amor algunos vais a empezar una actividad un poquito un poquito sin pensar un poquito sin decidir va a salir bien va a salir bien pero la gente os va a decir que es una locura que no te metas en eso que tengas cuidado algunos puede que esté esta actividad relacionada con un con un negocio y es como un poco loco si verdad y la gente que está a tu alrededor mira no le cuentes nada a nadie tú ten las cosas claras y camina yo cuando decido emprender algo yo siempre estoy haciendo cosas nuevas diferentes yo tengo muchas cosas hago muchas cosas muchísimas y no le cuento nada a nadie es que ni a mis hijos se las cuento con el tiempo cuando ya están rodando cuando están funcionando cuando ya está todo perfecto pero antes de empezar un proyecto no se lo cuento a nadie yo decido por yo no pido explicaciones a nadie porque es que si me equivoco nadie me va a ayudar en mi equivocación y al final te ponen la cabeza como un bombo y si acierto pues es que es gracias a mí o sea si lo hago mal es por mí y si lo hago bien también entonces yo no pido pero soy yo porque soy así pero toda la vida desde que tenía 15 años tuve muy claro que yo no iba a trabajar nunca para nadie que siempre iba a trabajar para mí y así lo hice desde que desde que fui muy joven entonces yo no le doy explicaciones a nadie pero es que tampoco pido consejo tampoco digo oye a ti que te parece si yo estoy ilusionada con una idea y se lo pregunto a alguien me dice que locura pero estás loca te empiezan a hablar de los contras de la cosa negatividad pero porque su mente su forma de pensar no lo puede ver igual que yo entonces no me sirve la opinión de los demás no me sirve por eso yo no pido opinión a nadie cuando voy a hacer una transacción comercial cuando voy a hacer algo y me he equivocado muchas veces pero muchas pero las personas que emprendemos yo he nacido con mentalidad de emprendedora ahora se llama emprendedora en mis tiempos no se llamaba así en mis tiempos se llamaba pues empresario empresario eras un empresario no ahora la palabra emprendedor vale pues venga pues si la acepto me he equivocado muchas veces he tenido ruinas económicas igual que estado arriba estado abajo pero he salido siempre adelante y y sola porque así tampoco tengo que culpar así que si tú tienes una idea mira no le pidas opinión a nadie tira para adelante con tu idea si te equivocas mala suerte pero y si aciertas que lo más probable es que aciertes aquí las cartas te dicen éxito total éxito total vas a disfrutar en ese proyecto en ese negocio vas a estar feliz es una emoción que tú tienes dentro que te produce alegría que te produce satisfacción que tienes ilusión vamos en una palabra que estás ilusionado con eso así que yo como soy una loca de este tipo de cosas las cartas yo adelante las cartas también te lo están diciendo las cartas te lo están diciendo que puede ser una propuesta un poco como arriesgada o loca pero te sale éxito te sale mucho éxito de acuerdo bueno vamos a ver por un lado destacar esta lectura la vamos a dejar aquí vamos a terminar esta lectura aquí y ahora os digo qué es lo que vamos a hacer antes deciros que bueno que los que llegáis nuevos al canal yo estoy regalando todas las semanas una lectura personalizada conmigo regalo una a la semana entre todas las personas que quieran participar si tú quieres participar es muy fácil solamente tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito te puedes suscribir la forma más rápida de suscribirte es debajo de este vídeo en la descripción del vídeo tienes un enlace y para ir directamente a suscribirte tienes que dejarme un like y dejarme un comentario debajo de este vídeo con eso ya estarías participando en la lectura de acuerdo en la pestaña comunidad ahí están digamos publicadas las personas que van ganando sus lecturas todas las semanas de acuerdo deciros que también en la descripción del vídeo vais a encontrar con dos enlaces a mirar esos vídeos porque son fantásticos un es de decretos que te va a cambiar la vida y la economía hazme caso hazme caso y otro es para atraer a la persona amada en nuestra vida o a nuestro ser querido que queramos atraer a esa persona a nuestra vida si estamos distanciados de padres de hijos de familiares o de nuestra pareja y ahora vamos a hacer una cosa voy a haceros una lectura que no tiene nada que ver con la que hemos terminado vale esta lectura es para las personas que me hacen todos los días una pregunta en las lecturas privadas qué siente qué piensa mi persona de interés qué piensa de mí o qué siente por mí mi persona de interés repito esta lectura no tiene que ver nada con la que hemos terminado solamente es para la respuesta a las preguntas que siente qué piensa la persona de interés venga tres cartas el mundo el colgado y un rey de copas vale ahora mismo la comunicación está parada y va a seguir parada no va a haber avance porque esta persona no está viendo las cosas desde el mismo punto de vista que las ves tú una persona que aquí nos está hablando que sí que tiene sentimientos hacia ti siente amor hacia ti pero no tiene ninguna intención ahora mismo de que de que se produzca ningún cambios no está en su cabeza hacer ningún cambio porque su perspectiva de cómo ve las cosas no las está viendo igual que tú no piensa como tú ni ve las cosas como tú pero con respecto a la pregunta que siente o qué piensa mi persona especial es que los sentimientos si tiene sentimientos de amor hacia ti ahora mismo no piensa si no hay una relación seria no hay formalizado una relación no piensa por nada del mundo formalizar una relación esto va a estar parado un tiempo no va a arrancar no va a digamos a evolucionar rápido como a ti te gustaría esto está paradito va a ir lento o o va a ser una relación que comience a funcionar muy lento muy despacio pero eso está estancado y va a estar estancado durante un tiempo no va a haber cambios de acuerdo bueno pues esta ha sido la respuesta y bueno pues muchas gracias por estar aquí te deseo que tengas un día muy muy feliz lleno de bendiciones y te dejo toda mi paz